Música Desde siempre me gustó cocinar. Crecí en una casa donde el gusto por la cocina se respiraba en el aire. Y ese amor se terminó convirtiendo en vocación. Música Fui repartidor de pizza, asistente de cocina y aprendí de los mejores chefs del mundo en Argentina, Inglaterra y Australia. Soy Máximo López May, el chef ejecutivo en el restaurante Wall & Water en el Hotel Andaz. Y esta es la ciudad que amo. Música La pasión de un chef se alimenta de sus experiencias cotidianas, de los comentarios de sus clientes, del gusto por experimentar y, por supuesto, de la ciudad en que vive. Estoy convencido, para un chef no hay lugar más estimulante que en New York. Música Cuando llegué me preguntaba si podría adaptarme a esta ciudad. El tiempo me confirmó que no podría haber elegido una ciudad mejor para mi profesión. ¿Qué cocinero no viviría en la ciudad donde se encuentran todos los sabores del planeta? Donde todas las tradiciones culinarias están al alcance de la mano. Así como amo caminar sin rumbo por sus calles, también me encanta trajinar sus cocinas. Un chef en Manhattan nunca tiene un día igual al anterior. Y sabe que afuera hay un público exigente esperando ser sorprendido. Y eso es lo que me cautiva de mi trabajo. Enfrentarme a nuevos desafíos, como el de esta mañana. Música En la carrera de un chef, su capacidad para absorber influencias es tan importante como su talento. Por eso New York es el lugar soñado para los cocineros de todo el mundo. Aquí las culturas globales se chocan, se fusionan y se reproducen. Como en Sushi Samba, un restaurante muy cool que combina las tradiciones japonesa, peruana y brasileña. Y que además supo aparecer en la serie Sex and the City. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muchas gracias por dejarnos entrar en la cocina. No, de nada. ¿Me vas a hacer un platito de comer? Sí, lo que vamos a hacer hoy es una moqueca bahiana. ¿Una moqueca bahiana? Sí, que es uno de nuestros platos signature, uno de los platos más importantes de Sushi Samba. Muy bien. En Bahía lo que hacen, lo pueden hacer de camarones o de pescado. Nosotros le ponemos un poco de mejillones, almejas, unos camarones con cabeza. Primero voy a empezar limpiando. Acá tengo un pardo rojo que nos llega todos los días desde la Florida. Ok. Voy a empezar fileteando el pescado. Contame un poco de vos. En Nueva York hace cuatro años que vivo. Muy bien. Viví seis años en Miami. Ok. Y soy de un pueblo bien chico de la provincia de Buenos Aires que se llama Punta Alta. ¿Cómo te iniciaste en las sartenes? Me inicié porque mi abuelo era cocinero. Ok. Y siempre estuve alrededor de él. Y un día se me dio, le dije a mi viejo de irme para vivir a Mar de Plata. Y bueno, fui a la escuela de hotelería y gastronomía de Mar de Plata. Muy bien. Muy bien. Pienso con dos porciones de pescado. Muy bien. Después ya preparo mi... lo que es los camarones. Vamos a usar dos camarones. Unas cuatro almejas. Y mejillones. Muy bien. Ya me está dando hambre. ¿Y cómo fue desde Mar de Plata a Miami y de Miami a Nueva York? Con un amigo que era de seguir viajando por el mundo. Y me dijo, bueno, ¿por qué no vamos a Miami y hacemos un poco de dinero y seguimos viajes? Y bueno, pasaron seis años, seguí estando en Miami. Y no habías hecho dinero. Claro. Me terminé viniendo para aquí, para Nueva York. Sí, me contactó la gente de Sushi Samba. Porque tenían una posición de cocinero en línea. Y bueno, la tomé y me vine para acá. Antes de haber trabajado aquí en Sushi Samba, había trabajado en un restaurante también de cocina peruana japonesa en Miami por cuatro años. Donde más o menos había adquirido la experiencia de combinar los sabores. Tengo una sartén con un poco de fuego, está un poco caliente como para empezar. Con aceite de dende, ¿correcto? Con aceite de dende, sí. Voy a empezar con un poco de chalotes, tomates. Lo que podríamos decir que es un sofrito. Sí. Le faltaría el ajo. Bien. Un poquito de sal. Esto lo voy a dejar a fuego lento, despacito, para que se vaya sucediendo. Contame cómo es el ejercicio de la creatividad. La creatividad se encuentra en la calle, en los restaurantes que uno va a comer. Se ejercita todos los días. Lo que son los viajes, los libros. Yo creo que la mejor manera de experimentar son los viajes. Bueno, eso ya está como para dar la vuelta, ya está marcado de los dos lados. Qué divino, por favor. Se me hace agua la boca. Estos callos de vieira que estoy cocinando acá, me han llegado ayer desde Perú. Le voy a agregar dos cucharadas de caldo de langosta. Y contame, cuando no estás cocinando acá en Sushi Samba, estos sabores tan especiales, digamos. Sí. ¿Qué te cocinás a vos? ¿Qué le cocinás a los tuyos? Generalmente en casa lo que cocino son cosas bien fáciles de hacer. Son ensaladas o es una carne salpimentada cocinada en término medio con ensaladas. Son productos frescos que no tienen mucha preparación porque generalmente estoy siempre en el restaurante. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que más extrañás de tu patria con la atmósfera parrillera? Sí, extraño los asados con los amigos, la pasta de mi vieja, la comida de lo que es la calle. Un buen choripán después de un buen partido de fútbol. Estas son las cosas que extraño. Un pati de cancha. Cuando voy siempre está ahí y siempre he asado con amigos, siempre están las pastas de mi mamá. Y yo creo que eso es lo bueno de las comidas, es la comida que te da felicidad. Acá ya tengo todos mis camarones, lo que son los callos ya cocidos. Ese es el caldo. Muy bien. Entonces esto lo termino con dos camarones. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas? La espátula, es esta espátula de pescado, una espátula mucho más chica, cucharas y las manos. Terminamos con unas... ¿Castañas de cajú? Unas castañas de cajú, que las voy a romper un poquito. Muy bien. Y un poquito de vinculantro o cilantro. Perfecto. Y más fresca al costado. Acá lo que le ponemos a la gente a veces pide lo que son las sopas un poquito más picantes, entonces usamos una shishimi, que es una especie japonesa que es un poquito picante. Bueno, ¿qué te parece si lo compartimos juntos a esto? Bueno, cómo no. Muy rico.